Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores Mi nombre es Glenda Garane, estamos en las Islas Galápagos, pertenecientes a la República del Ecuador. Mis abuelos vivieron hace más de 60 años, es este archipiélago, y mi familia es de acá. Me gusta vivir aquí porque es una vida tranquila, sin delincuencia, armoniosa con la naturaleza. Soy guía de la Reserva Marina de Galápagos, y me dedico a bucear porque es una de mis pasiones en la vida. Puedes disfrutar lo que muchas personas no pueden ver, de los tiburones, de las tortugas, del tiburón ballena que tanto lo amo. Y sobre todo, el trabajar como guía, te da la oportunidad de conocer muchas personas, disfrutar de las diferentes culturas de las demás personas, y eso, disfrutar la naturaleza que nos rodea y a la que tanto amo. Por eso es una de mis pasiones, y el trabajo lo amo hacer, bucear, y más que bucear en mi Galápagos querido. ¡Gracias!